¿Qué tal clase? El día de hoy les tengo un anuncio. Estoy organizando el primer concurso de creación de niveles de Mario Maker para la clase. Y esto va a funcionar de dos maneras. Primero, uno de los ganadores lo van a elegir ustedes. A través de votaciones van a elegir cuál es el nivel que más les guste de todos los que se registren para este concurso. El segundo lo voy a elegir yo. Me voy a basar en diseño del nivel, en la diversión y en originalidad. Al rato les voy a decir cuáles son las reglas, pero déjenme decirles cuáles son los premios. Primer premio, 50 dólares. Segundo premio, también 50 dólares. ¿Cómo no? Para empezar el año nuevo con toda la actitud del mundo y sin miedo al éxito. El concurso se va a dividir en dos etapas. La primera es creación y registro, en donde tienes del 22 de diciembre, ese es el día que estoy grabando este video, al 5 de enero a las 11.59 de la noche, horario de la Ciudad de México, para registrarte para el concurso. Lo único que tienes que hacer para registrarte es llenar la forma que vas a encontrar en la descripción de este video. La segunda etapa va a ser la etapa de votación. Un día después de que se cierre el registro, voy a subir todos los niveles que cumplan con los requisitos a mi red social de Facebook y vamos a empezar a hacer eliminación de niveles. Los dos ganadores serán anunciados en vivo a través de YouTube el día 9 de enero. Así que estén pendientes para eso. Oye, pero ¿cuáles son las reglas para los niveles? Bueno, son poquitas, pero son muy importantes. La primera es que el nivel tiene que haber sido creado después del 22 de diciembre. Tiene que ser el creador, la misma persona que hace el registro para este concurso y tiene que utilizar el hashtag la clase en la descripción del nivel. Esos son los únicos requisitos para saber que el nivel fue creado específicamente para este concurso. Después tiene que ser en un modo Super Mario World. El nivel tiene que ser de tipo plataformero, aunque puede tener algunos otros elementos como lo son speedrun o precisión, pero el modo principal tiene que ser platforming. Puedes utilizar algunas técnicas Kaizo como lo son el Shell Jump, Double Shell Jump, Undershell y Shell Surf. Pero no se va a permitir nada más que eso y tampoco se permiten los niveles Troll ni los automáticos. Ahí lo tiene en clase. El primer concurso de creación de niveles de Mario Maker. Y un último punto a decirles, compártanlo porque si tenemos muchos registros vamos a abrir más premios y todos van a ser del mismo nivel. 50 dólares para cada uno de los ganadores. Así es que entre más entren va a ser mejor porque va a haber más premios para todos. Finalmente, si tienen alguna duda pueden hacerla en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales siempre estoy disponible en los mensajes directos. Les voy a dejar los links a todas en la descripción de este video. Eso es todo. Pónganse a crear sus niveles y los veo muy pronto.